Hola, yo soy Clea y bienvenidos a... Ser Mujer Friki Bueno chicas, ahora y chicos también les traigo una video reacción Y esta vez es de la nueva película de Osumar Zuzan Y es que la semana pasada por ahí me llegó la noticia Gracias a ustedes, tanto en el área de comunidad Como en la video reacción que hice de Power Rangers Y también en los últimos videos Vi varios comentarios donde están diciendo que hicieron una reacción O que qué me había parecido el trailer de Osumar Zuzan Yo en ese momento, o sea la semana pasada Todavía no estaba enterada de esta situación Y pues ahorita más o menos les explico la nota El domingo pasado, que fue cuando subí lo de la reacción al trailer de Power Rangers Que fue exactamente el 18 de agosto de este año 2018 A través de la web oficial de Osumar Zuzan Se confirmó y anunció la película de Osumar Zuzan de movie Llamada en japonés Eiga Osumar Zuzan Y se estrenará en la primavera del 2019 Y en un apartado especial es mencionada Que la cinta contará con una nueva historia Que los X-Tiggisos van a una reunión de la clase de sustituto O sea, parece que sabremos el pasado de los X-Tiggisos Cuando eran estudiantes O sea Ok, ya Yo he visto el trailer porque me esperé para hacer la reacción tal cual Desgraciadamente dura 30 segundos porque es el primero Pero pues vale la pena Obviamente el proyecto va a ser los mismos Que siempre han estado dentro de la producción de Osumar Zuzan Que es el estudio Pierrot Que cuenta con la dirección de Yoichi Fujita Y el yunista Shu Matsubara Bla, 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 bla Entonces Pues ahora sí que va a ver el trailer 30 segundos Así que empezamos ¡Gracias! Yo pensé que iban a salir más cosas Me han decepcionado, chavos Bueno Fue más emocionante leer la nota Bueno, ahorita pues Tenemos a Osumatsu todo feliz Como que diciendo que es lo que han hecho últimamente Y pues ya confirmando que efectivamente Van a tener una película Pero pues sí, no hay otra cosa Más que, ah, también está el póster Bueno, aquí se los enseñamos, lo estoy viendo en la nota Que se ve genial Y pues van a ser los mismos sellos de siempre Me encanta el póster Se ve genial, me gustaría tener el original Pero bueno, primavera 2019 No falta mucho Ya hasta el siguiente año Pero pues primarias nada más empezando el año Así que ojalá, ojalá sea así de emocionante Y ojalá veamos flashbacks De los estillizos Siendo chavillos, ¿verdad? Antes de ser los ninis de hoy Pobrecitos En fin Bueno, pues es todo por el día de hoy Chicas Yo pensé que iba a ser un trailer largo No me voy a echar la culpa Pero bueno, ahí está Ojalá les haya gustado Y pues es todo Yo soy Clea Y bye, chao Y bueno, pues es todo por el día de hoy Y bueno, pues es todo por el día de hoy Y bueno, pues es todo por el día de hoy Y bueno, pues es todo por el día de hoy